¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! 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 por lo demás, de momento estamos aquí de momento volumen pues no las cosas como son, parecía que sí vamos a ver lo mejor aquí parecía que sí, pero en estas tres últimas, hombre, tampoco que haya subido mucho y ha bajado ahí un poquillo en esta parece que va parece, parece que puede superar al anterior, pero como que se ha quedado un poquito apagadilla la cosa pero bueno no sé a ver si da un empujoncito que sé que hay gente queriendo salir ahí por la zona de los 35 y pico pues a ver si da un empujoncito y oye, pues se sale y sobre todo por el tema de Alts, porque hay algunas comportándose bastante, bastante bien, por ejemplo, Ethereum pues fijaros, ha vuelto otra vez el TP1 que lo teníamos parado ha vuelto ahí, está atacándolo de nuevo, ya sabéis, cuando tocas una vez tocas dos veces, tocas tres veces vas debilitando esa zona de resistencia para ir al siguiente que es el que nos interesa a los 2500 bueno, yo me quedaré un poquito por abajo las cosas como son luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana hay gente que dirá no, no, si yo, como esto es Hall siempre, pues venga, pues para arriba pues ver, pues si hasta To The Moon y si nos vamos tú de Hell pues da igual, To The Moon luego Matic Matic está ahí rascando ahorita, ahorita ahí despacito ves que la vela de cuatro horas una para arriba, una para abajo una para arriba, una para abajo nos desconcentra subo, venga, he pasado la media de 50 bien, ahora hay que pelear por llegar a la de 100 y pelear por llegar a la de 100 yo sé que mar de uno mar de una y mar de tres os vais a poner muy contentos por llegar otra vez a tocar la línea de tendencia no sé si lo va a tocar aquí, aquí o aquí pero a por ella parece que quiere ir a subir con un poco de suerte la toca y cumplís vuestros sueños deseos y objetivos Solana grande Solana grande Solana ¿por qué? porque ha subido al máximo anterior zona, ¿vale? no lo ha abatido ni mucho menos aquí hicimos uno y dos techos ¿vale? pero hemos hecho uno y dos suelos también con lo cual doble techo o doble suelo ¿con qué me quedo? yo soy positivo al tope ¿por qué? por las medias entre todas las cosas doble suelo vamos a cuatro horas y vemos algo más bonito todavía un suelo otro suelo y con mucha inclinación o sea, con un ángulo menos incidente que este que subía más paralelo a este ¿vale? a ver si hacemos una de estas hasta aquí ¡pam! hasta los 40 dólares bastante posible ¿vale? bastante posible fuerza hay tiempo hay paciencia hay y carácter dentro de una criptomoneda ¡ay! Solana tiene un ecosistema excelente ¿vale? Chilith que la estuvimos viendo ayer bueno se me deja el gráfico porque como no la tenía guardada bueno no pasa nada vamos aquí a los pares de Bitcoin no a los pares de contra el dólar que estaba viendo Chilith ¿dónde estás? Chilith ¿dónde estás? se me ha perdido madre mía vaya desastre tengo yo aquí bueno pues en esta Chilith vamos a verla además Cardano muy bien Cardano lo han sacado por ahí lo he estado viendo los de Grayscale si no me equivoco lo han puesto como tercera moneda del cóctel una cosa súper súper interesante lo voy a mirar porque lo han pegado en el grupo de Discord por aquí en noticias me parece que lo había pegado Cristian y creo que es algo muy muy interesante y lo suficientemente potente efectivamente ¿vale? como para para mirarlo o sea para mirarlo porque oye todo va sumando meter una cripto como ADA una empresa interesante como como es Grayscale pues me parece fantástico por cierto ADA haciendo una banderita de libro una bandera guay 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 a ver si sigue tirando bueno está haciendo un estandarte en realidad ¿vale? es un pendón está haciendo un pendón por encima del máximo relativo anterior de una hora en cuatro horas como estamos pues tres cuartos de lo mismo pues prácticamente casi 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 yendo a romper este triángulo que teníamos aquí ¿vale? aquí sale una vez sale otra vez vamos a esperar a confirmar por encima de esta zona que fue el soporte cara de resistencia que termine de salir por fuera pero muy bien ¿eh? muy bien esto es tres horas cuatro horas cuatro horas me parecía a mí estaba un poquito más justito pero bueno está muy muy bien comportándose muy bien vamos a ver por porcentaje los peores los shorts de bitcoin eso está muy bien que sigan bajando ahí a veces se van to the hell los shorts iota no sé qué pasa con iota ah bueno pero esto es otro iota esto es smart holes ah ya fuera quita criterium bajando con lo que se había comportado pero bueno estamos en cuatro horas vamos a ver el diario también muy mal también una hostia importante a 0.15 rose contra el dólar parece ayer hizo esta pedazo de vela genial que dijimos ay guau que ha pasado y hoy está haciendo una vela que no es fea o sea de momento todavía quedan cinco horas de momento tienes un martillo si es verde pues mejor todavía y ahí si pasa la la media de 50 pues mejor me lo pones todavía mft win vale bueno vamos a esto es en lo negativo o sea vamos a lo positivo todas contra el dólar subiendo aquí a muerte sí señor onda library credits un 20% o sea que valen un 20% más los library que tengo que guay os invito a que todos tenéis por aquí debajo no sé si lo tenéis en link o no tenéis en link da igual y si no me buscáis Crypto News TV en library entrar haceros vuestra cuenta podéis ganar tokens todos los días viendo vídeos podéis subir vuestros propios vídeos y os regalan tokens también es que hay que sacar de todos lados jove entonces yo sé que hay gente que está más ajustada pues tíos subiros al carro iros a library lbri ir a library en la web tenéis ahí un link un pedazo de de reportaje que hice sobre el library os lo voy a pegar o lo voy a pegar ahora aquí vale para que lo veáis y con la vida podéis ganar pasta joder os lo regalan si es que lo están regalando por prácticamente no hacer nada Fed 12% fantástico lleva una carrerita Fed que vamos a la línea de 50 claro de momento es la que ha parado como paran muchas fijaros que el cruce de la muerte lo único que de momento a provocar ha sido una subida ya veremos a posteriori vale pero de momento la media de 50 es una media bastante puñetera veis que aquí se perdió hizo de resistencia y un toque otro toque otro toque nada más este va a ser el que la rompa y haga un cruce hacia arriba con la de 200 un golden cross en vez de un death cross se percibe la muerte seguro que luego hace un golden cross y se va a tomar por culo esto es así jodido mercado eh Ethereum Classic un 7% uuuh mientras Ethereum no termine de salir del pozo a ver si hace el 2.0 que le queda nada eh Ethereum Classic está ahí ganando 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 poco a poco vamos a poner este soporte a llevarlo a su sitio vale para mantenerlo en el tiempo pero muy bien atacando la línea de 50 joder fantástico si evita el cruce y se va para arriba sería lo ideal porque eso quería decir que todo el mercado se va a ir para arriba y eso nos mola más nos gusta bastante más que se vaya para abajo BAKE bueno vamos a hacer así una cosa rápida eh uy la Shiba y todo si hasta Shiba gana dinero eh cualquiera puede ganar dinero Matic ahí subiendo un poquito haciendo a ver si llega a la línea de tendencia y tira para arriba eh EOS JFAE muy bien también está en una zona de soporte que ahora resistencia ¿veis? aquí vamos a ponérsela vamos a marcarla porque por si lo tenía pa 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 vamos a ver desde aquí pa 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 así la pasa y puede a ver esa pa vamos a ponerla desde aquí vale es interesante lo que tiene valer más que bitcoin muchas veces pues ahora vale un poquito menos hay una pelea un poco extraña eh Shushi dos y medio y ya bueno maná guay maná tenemos por ahí un experto en maná en el canal que la está estudiando a full la está estudiando a tope entonces toco el soporte y para arriba bien ya sabemos que es un soporte fiable en principio Bitcoin no nos interesa Bitcoin Bet si nos interesa Bet ¿por qué? ¿por qué nos interesa Bet? fijaros a ver si tira 200 y rompe esta línea nos interesa Bet porque hay una noticia super interesante San Marino aprueba el certificado de vacunación respaldado por un ENFT de Bet Bet verificable en todo el mundo evidentemente código QR haces así y te te manda una web donde se verifica que ese certificado es bueno bonito y cojonudo así que felicidades porque esto aunque San Marino es un país muy chiquitito mi barrio es más grande ¿vale? pero bueno pues ha anunciado hoy la aprobación del requerido de la ley 109 del 16 de junio que permite el despliegue de un pasaporte de vacunación apodado certificado digital COVID de San Marino guay bien entonces bueno DNV que ha sido la empresa que se encarga de la garantía digital del proyecto genial genial contiene un registro de infecciones pasadas resultados negativos de las pruebas etcétera 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 es decir todo lo que conlleve historial médico dentro de PayChainTor pero solamente relacionado con COVID ¿vale? es decir no va a decir todo lo que ha podido pasar se han pasado las paperas se han pasado las paperas y cosas de esas ¿vale? entonces bueno está muy bien aquí los colegas firmando el acuerdo y PayChain a tope genial muy muy bien muy bien 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 por PayChain porque a mí bueno ya sabéis que es una de las cadenas que me gustan y el tema de la trazabilidad creo que es tiene un potencial de hecho creo que es la la pura expresión de Blockchain la trazabilidad llegará un día en que llegará pues también la tonta de turno voy a hacer el intento y se irá a un topmanta a ver si tiene código QR para ver la trazabilidad del producto tío es falso no hace falta ya sabemos que es falso ¿vale? pero creo que tiene un gran futuro tiene un gran futuro el tema de de VeChain lo dije hace años de hecho tenéis en el canal un monográfico completo sobre VeChain y para mí sigue siendo el crack el crack bueno seguimos vamos a ver un poco pares bueno como estaba aquí 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 venga pares USB vamos a pares contra el Bitcoin que está un poquito ¿ves? un poquito sufriendo ¿por qué? porque Bitcoin no hay más sufriendo que en otro lado y también hay otros que están bastante bien por ejemplo AXS 17% PPT 13% Walton Chain otra cadena importante interesante a tener en cuenta ¿vale? trazabilidad también bueno bueno no es Bet pero ya hay otra más Fed igual está subiendo bastante contra el dólar así que muy bien contra Bitcoin cómodo pues que cómodo también ha sufrido bastante está en otro vino haciendo un posible doble suelo ¿vale? atentos a estas cosas porque además estamos en una sobreventa importante que ya ha pegado un par de toques fuera de línea entonces puede puede darse ¿vale? un recorrido de este tipo hasta la mitad ¿ves? de este tipo hasta la mitad yo no digo ya más allá pero por lo menos hasta casi el 50% yo me quedaría un poquito antes ¿por qué? porque una subida ahí tened en cuenta que aunque sea para por ejemplo para venirse aquí es un 44% y a la EMA 20 un 17 con un 15 ya estamos más que contentos porque hay 10.000 quittomonedas con lo cual en una hemos sacado un 10% fantástico a ver a ver si sigue recuperando un poquitito más y ya estamos listos de papeles genial OMG oh my god Omiseco bien muy bien joder un 7% Omiseco why does library create un poquito más contra el bitcoin a 5 6 más vale 64 cetosis cada uno tengo ahí unos cuantos eh PIBX bueno ION vale ICP que sé que hemos usado ahí estáis siguiendo esta es la faena pero bueno que ya está ha subido un poquitito a ver si a ver si recupera vale porque yo sé que hay gente que compró muy arriba y está sufriendo muy mucho es que salió muy fuerte salió demasiado potente y hay cosas que hay que tener en cuenta que estos estos fondos que os generan hay que tener cuidado no no que tal no esperar dejar que salga que tenga una historia y luego ya entramos va a ser un punto bueno de entrada yo sé que hay gente que ha entrado por esta zona vale yo creo que sí que puede ser un buen punto de entrada aunque ahora hiciera un doble suelo luego yo creo que se va a ir para arriba es lo que yo creo pero no tiene por qué ser válido yotx 3.39 bien además un montón de cruces aquí muy bueno sky bip bueno poca cosa el total como vamos total de la capitalización del mercado de criptodivisas está subiendo hoy un 2,65% muy bien a ver si pasa la EMA20 y tira para arriba un poquito y y y el total de las altcoins me lo quiere dar o no me lo quiere dar se ha quedado tonto claro es que le pido todo menos el bitcoin y se queda un poco tonto eh bueno pues ahí está también interesante oye otro 2,5% luego Polimaz Neo qué pena que China esté como está porque Neo Neo es Neo entonces yo creo que poca cosa más bueno TKO que sé que la tiene bastante gente también igual con poca historia pero que es una una buena cosa a tocarla el soporte se nos viene vamos a ponerle ah sí tengo aquí vamos a ponerle aquí a este vale toque aquí toque aquí se va puede venirse el soporte e intentar hacer otro bote sería fantástico o sea si comprar aquí se va para arriba pero como depende mucho y más algo tan pequeñito todavía depende eh mucho de cómo se mueva bitcoin pues ahí estamos línea tres cuartas de lo mismo no tiene vida ah bueno así que tampoco le vamos a dar más rollo que esto es sábado vamos a terminar con bitcoin vale y con ese recordatorio de betchain muy bueno muy muy bueno con ese recordatorio de estar atentos a los datos de cualquier tipo de crisis que pueda haber provocada por el bicho vale porque eh puede ser puede ser una pupa seria vale porque tener en cuenta que hace marzo vale de de hace no mucho nos hizo esta pupa vale esta pupa fue de un 63% en tres o cuatro días en una semana nada de tiempo o sea fue mortal la pupa gorda fue en un día eh y si esto pensáis que es sufrir esto ni os cuento vale entonces eh estaros muy atentos a cualquier tipo de noticia que pudiera ser una grave excusa pero una excusa justificada para poder tirar el precio aunque ya estamos yo sé que los CryptoSharks estamos preparados para ello pero lo que quiero es que por lo menos sufráis lo menos posible y siendo conscientes del mercado en el que estáis vale eh bien por la respuesta de momento de Bitcoin a la hora del fin de semana que sigue así a ver si ahora nos pone la bolita verde que es la que nos falta para poder seguir con un pequeño arreón ahí eh muy bien porque si os fijáis veis como la EMA 20 ha hecho aquí la cobra completamente a la de 50 a la media de 50 eso es un muy buen síntoma porque si os fijáis mirad aquí no llegamos aquí cruzó vale tenemos los cruces negativos y aquí ya se ha acercado la ha acariciado y quiere tirar hacia arriba eso es un síntoma bastante bueno vale sin mirar precios vale viendo las medias ahora ahora hemos pasado importante estamos en 4 horas vale hemos pasado media de 50 vale hemos pasado media de 100 pero todavía no nos hemos soportado es decir no hemos vuelto a probar la media de 50 tenemos que ir a testearla entonces podemos ir a testearla en cualquier momento eh la de 100 la vamos a testear seguro tener en cuenta eso es decir que si de repente pega un tirón vale podéis hacer una venta parcial eh y esperar a que vuelva a caer porque testearlas las va a testear eso nos quepa la menor duda vale así que bueno vamos a vamos a verlo eh he visto por ahí alguna cuña que habéis tirado alguna cosita eh de momento vamos a quedarnos con con el canal eh el tirar cuñas veis esta cuña está guay eh se ha cumplido se ha roto nos vamos para arriba vamos a ver hasta que punto eh si tiramos hasta hasta la línea de 50% del canal sería espectacular creo que a muchos os haría muy bien incluido a mi por supuesto así que nada a pasar bien el fin de semana sábado sabadete pegaros un baño en la piscina y no paséis mucho calor CT como digo siempre invertir con mucha cautela y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompañe es ¡Suscríbete al canal!